Y ya hay cipa, hay cipa, no quiero, 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 hey tu, hey tu, no me voy a rendir, tampoco te lo voy a pedir, no voy a sumir, no voy a resumir, cada que te vayas a dormir, no pienso que sumir, no voy a conducir, también lo voy a producir, y ya, ya, voy a decir que valiente, de este optente, estresaliente, constante, haciendo lo que jamás pude hacer en la escuela, dice la tabuela, que me da peda, felicidad en mí, te lo digo con cariño, te lo enseñan, ese es mi reino, es tu sueño, pero puede peinar, aunque me voy a rendir, te lo voy a pedir, no voy a presumir, mejor te adormir, Y el raro te chingar, ya no esté me ajato, sí, sí, me están mirando, me están mirando como sigo trabajando, no pinches acudo, tengo un escudo, a menudo, me toco tu menudo, no me voy a rendir, tampoco te lo pienso pedir, no voy a presumir, mejor te adormir, porque lo pasa con su familia, soy cantante, estudiante, muy frecuente, pero con este primordiente, con este talento, que en todo el libro todo cuando se lo viven, como soy atento a chichimano, Y bueno si estamos hablando , lo que voy a decir, vendania Clinica, çok favor storms, Ok dokey Boulder spacecraft ¡Muy bien! ¡Muy bien! y